A continuación, se mostrará una sección que es fundamental para cualquier estudiante del TEC durante su desarrollo académico. Para esto, se debe dirigir a mi expediente estudiantil. Cabe destacar que esta opción no está disponible para estudiantes de programas técnicos. La información de estudiante permitirá visualizar más detalladamente la información con la que cuenta el TEC del estudiante y su carrera. Si se presiona Citas de matrícula, se conocerán las citas de matrícula del estudiante del año en curso, así como de años anteriores, para cualquier modalidad. En Guía de horario, se podrá visualizar los posibles horarios del próximo periodo, según la selección de las opciones. Así como los profesores que impartirán dichos cursos. Esta información depende de la escuela de la cual usted quiere consultar, ya que son estas las que ingresan estos horarios. En la pestaña de periodo actual, se podrá consultar el horario de los cursos que se tienen matriculados actualmente, según la modalidad de los mismos. En la pestaña de plan de estudios, se podrá visualizar el avance curricular de manera gráfica, en la carrera que se cursa actualmente, o bien escoger otra carrera y ver los cursos que se pueden convalidar. Y por último, en la pestaña de historial académico, se podrá conocer el estado académico actual de una forma estadística. Por ejemplo, se puede consultar el promedio ponderado, en general. Con esto termina la explicación de mi expediente estudiantil, dentro de la plataforma del TEC Digital. En caso de querer conocer más acerca de la plataforma, y las demás aplicaciones con las que se cuenta, se puede contactar al equipo de capacitación del TEC Digital, a la dirección electrónica, tec-digital.itcr.ac.cr, llamar al teléfono 2550-2069, o bien a las redes sociales en Facebook como TEC Digital, o en Twitter con el usuario arroba.tecdigital.cr.